Y la información nos lleva al plano internacional, más precisamente a Perú. Tres personas se salvaron de milagro de ser atropelladas por dos autos. Vamos a ver las imágenes. Fíjate, Agus. Estaban ahí comprando de repente un choque entre dos vehículos. Ah, se salvó de milagro. Sí, ahora, mira, otro ángulo de la cámara. Ah, varios se salvaron de milagro. Varios, varios. Pero tres que estaban justamente, un vendedor que estaba ahí, digamos, realizando su actividad. Una señora, fíjate, la señora estaba comprando. Hoy es 8 de diciembre, este es el verdadero, el primer milagro de Navidad. Así es, ¿no? Día de la Virgen. Impresionante, increíble lo que sucedió allí. Esto fue en el parque principal Pimentel, en la localidad de Chiclayo, al noroeste de Perú. Increíble, impactante, elocuente la imagen de cómo se salvaron de milagro, como bien decías. Varias personas, pero tres de ellas que fueron las más expuestas. Fíjate, menos mal que se dieron cuenta, como decís, ¿no? El reflejo. Por supuesto, resultaron con algunas lesiones, pero bueno, salvaron su vida, ¿no? Afortunadamente de milagro allí en Perú, Agus. Tremendo, gracias, Lauri. Hasta luego.